Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo a tomar la punta por dentro Salamera. En el segundo lugar se va ubicando por fuera Pablo Pueblo. En el tercer lugar Damaster, cuarto abierto Jurgen Klopp. A continuación han dejado a Pormas, más atrás Caimus, Chingolo. Así van recorriendo los primeros 300 metros en la punta Jurgen Klopp. Ha sacado cuerpo y medio de ventaja segunda Salamera. Tercero pegadito a los palos Damaster. En el cuarto lugar Pablo Pueblo. A tres cuerpos han dejado a Pormas, más atrás Chingolo y Caimus. Van llegando así a la altura de los últimos 600 metros con Jurgen Klopp en la punta. Lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar lo viene haciendo Salamera, tercero Damaster. En los últimos 350 Jurgen Klopp marcha en punta. Lleva un cuerpo de ventaja, se acerca por fuera Salamera. En el tercer lugar han dejado a Damaster. En los últimos 250 sigue bajando por fuera Salamera. Salamera se ve en pos del puntero Jurgen Klopp, tercero Damaster. En los últimos 120, Salamera alcanza y domina. Salamera va sacando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Jurgen Klopp con Damaster. Salamera primero cuerpo y medio llegaron. Segundo Jurgen Klopp, tercero Damaster. Luego remata Pablo Pueblo, Pormas, Chingolo, Caimus. Gana la cuarta del programa, el número uno Salamera. Con la monta del jinete, Brackney y la choque.